Hola que tal es un placer saludarles este miércoles diecinueve de octubre del dos mil once que bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea hoy que es el día mundial contra el cáncer de mamá la finalidad es generar una cultura en torno a la prevención de dicho padecimiento en el mundo déjeme comentarle que la secretaría de educación de veracruz es un mal compromiso de fomentar la cultura de la prevención que impulsa el gobierno de javier duarte de ochoa a través de la educación se garantiza la salud integral de los veracruzanos afirmó la coordinadora general de prevención de adicciones y conductas antisociales María del Carmen Rizo Ruiz al conmemorar el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamá el ayuntamiento de veracruz a través del DIF municipal inició hoy con la entrega de 500 vales para colposcopías a bajo costo en el marco del día internacional contra el cáncer de mamá la campaña la hacemos de manera permanente en este caso durante este mes el costo es completamente gratuito y de esta forma bueno junto con el sector salud junto con el nivel estatal y en este caso las mujeres unidas contra el cáncer estamos trabajando de forma unida posteriormente cuánto va a costar es una cuota de recuperación mínima dependiendo que estudio es pero es muy mínima comparado con cualquier otro laboratorio cualquier otra clínica de salud hasta 25 posibles casos de cáncer de mamá se detectan mensualmente en instalaciones médicas del DIF de veracruz sin embargo para un mejor diagnóstico dichos casos son canalizados al hospital regional de un 15 a un 20% de las canalizaciones que nosotros dentro del DIF municipal hacemos es lo que sabemos que existe en el tema benigno o maligno dentro de ese bueno de 200 personas van alrededor más de 50 personas de acuerdo con cifras médicas oficiales en nuestro país en el área 100 hombres padece cáncer de mamá y debido al desconocimiento que este género mantiene sobre el tema en la mayoría de los casos se detecta demasiado tarde porque hay que recordar que el cáncer de mamá también da en hombres háblenos sobre esto porque en México aparte de la cultura machista pues se tiene desinformación al respecto si lamentablemente no sabemos que al hombre también le puede dar al 1% pero también puede padecer cáncer de mamá en otra información decenas de miembros de la agrupación antorcha campesina arribaron a la ciudad de Veracruz para exigir diálogo directo con la alcaldesa de Veracruz Carolina Gudiño y es que dicen desde hace más de 5 meses no avanza la obra de pavimentación del tramo carretero que conecta a la congregación de Matacocuite quedamos en acuerdos que se van a ir concretando y en ese sentido en noviembre aproximadamente vamos a tener una audiencia para reiterar y refrendar los compromisos la crisis económica ha afectado severamente al gremio dedicado al turismo desde hoteleros hasta restauranteros han visto disminuir sus ventas en un porcentaje considerable por ello este sector trata de brindar a los visitantes las mejores opciones y precios para que la conurbación Veracruz-Boca del Río repunte en ventas y afluencia turística el Día de Muertos se encuentra a la vuelta de la esquina y para celebrar las autoridades municipales de Veracruz alistan detalles del concurso anual Altares 2011 a celebrarse en bajos del Palacio Municipal en información nacional el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano aclaró que no competirá por la candidatura presidencial dentro del partido de la revolución democrática pero que si ve las condiciones para ganar la elección constitucional lo hará no voy a competir por la candidatura del PRD que no veo condiciones en este momento para hacerlo y que solo estaré en las boletas electorales si veo condiciones de ganar la elección constitucional puntualizo Grecia vive hoy una de las dos jornadas consecutivas de huelga general lo que ha paralizado la actividad económica del país incluido el cierre del espacio aéreo no obstante los controladores aéreos anunciaron anoche que su participación en la protesta será solo de 12 horas a partir del primer minuto de ayer martes por lo que las cancelaciones se han limitado a unas 300 en todos los aeropuertos del país Telmex rechazó que viole su título de concesión al transmitir los juegos panamericanos a través de su sitio de internet 1TV pues no se trata de un servicio de televisión sino que es una transmisión por la red y eso en ningún lugar del mundo se regula sería increíble que ahora traten de regular o coartar la libertad en internet seríamos el único país en el mundo en el que se hiciera esto dijo Arturo Elías Ayud o cero de Telmex el remero mexicano Patrick Lollinger obtuvo la medalla de plata en el tercer día de actividades de la especialidad en los juegos panamericanos al cronometrar 7 minutos 5 décimas 28 centésimas en la prueba de un par de remos cortos varonil México suma 9 medallas de oro 7 de plata y 14 de bronce Debido a varios rumores que surgieron ayer martes entre los medios de comunicación el cantante Ricky Martin desmintió la supuesta cancelación de sus presentaciones en México el intérprete llegará a este país el sábado procedente de Guatemala para comenzar su tour en Mérida, Yucatán Villahermosa, Tabasco, Veracruz, Guadalajara, Distrito Federal, Monterrey, Nuevo León y Tampico, Tamaulipas El reconocimiento facial para desbloquear el teléfono, la mejora del registro de voz, el impulso de la tecnología NFC y la sofisticación a la edición de imágenes son los platos fuertes del nuevo sistema operativo móvil de Google Android 4.0 también llamado Ice Cream Sandwich Google presentó hoy Android 4.0 junto a Samsung que desarrolló el primer smartphone basado en el sistema operativo el Galaxy Nexus es todo por hoy nos vamos recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el dictamen en línea pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!